Todo lo que quiero Todo lo que quiero es meterme en tu cama y sentir en tus ramos una vida diferente Todo lo que quiero eres tú Todo lo que quiero eres tú No te cambies cada vez que te ves, aunque veas que te vas Todo lo que quiero es estar en tu mente, en tu guino, en tu Dios, ahora y para siempre Todo lo que quiero es sentir en tu mirada un amor que no para para mí, para nada Cada noche, cada día, cada noche, cada día Todo lo que quiero eres tú Y hay muchas palabras para el atardecer Siento demasiado y quiero desaparecer Cada vez que quiero ya no veo y no estás No importa el dinero, el amor es lo que da Esta vida es cortar lo que ves, ya no ves Todo lo que sabes existe al revés Tócalo otra vez Dime lo que quieres, necesito que me esperes Cada noche, cada día, cada noche, cada día Todo lo que quiero eres tú Dime lo que quieres, necesito que me esperes Cada noche, cada día, cada noche, cada día Todo lo que quiero eres tú Dime lo que quieres, necesito que me esperes Cada noche, cada día, cada noche, cada día, todo lo que quiero es tú Dime lo que quieres y necesito que me esperes Cada noche, cada día, cada noche, cada día, todo lo que quiero es tú Too much for me Too much for me You're too much for me Too much for me Too much for me You're too much for me Y tú no te vas a ir Y tú no te vas a ir Y tú no te vas a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!